Así de fácil puedes mostrar el chat de las personas que te estén comentando dentro de tus directos de Kik. Así que si quieres aprender a cómo hacer esto inmediatamente, quédate porque este es tu video. Para esto entramos en la plataforma de BotRix, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Discord o cualquiera de las que tengas ahí, no hay problema, le damos en autorizar. Simplemente le damos clic aquí al botón que dice Send in with Kik, ponemos aquí nuestro nombre de usuario, nos vamos a nuestro perfil de Kik, lo copiamos, lo pegamos, le damos en aceptar y le damos en continuar. Aquí añadimos el moderador de BotRix, lo seleccionamos, le damos en añadir y ya tendríamos esta parte añadida. Luego copiamos este comando, abrimos este enlace que nos aparece, pegamos el comando y le damos en chat. Y finalmente le damos en finish. Posteriormente a ello vamos a darle clic aquí al botón que dice Settings en la sección de Kik. Recuerda que tienes que estar en la sección de Profile. Luego nos vamos a ver donde dice Widgets y aquí donde dice Chat le damos a dar clic. Si ves, podemos mostrar tanto el chat de Trobom, el chat de Twitch o el chat de YouTube al mismo tiempo. En caso de que quieras hacer multistream creo que quedaría bastante bien en esa opción. Podemos ocultar los mensajes del bot, podemos mostrar los emoticonos de TTV y CTTV que están mostrándose. Podemos ocultar los mensajes antiguos y por ejemplo si tienes comandos que estés utilizando los puedes ocultar con esta opción. Si quieres mostrar el icono de la plataforma de la cual están comentando, esto es algo que yo te recomendaría en caso de que estés haciendo multistream. Para que así la gente que diga, oye no encuentro estos comentarios o de donde vienen. Bueno pues ahí te estaré mostrando y aquí arriba te muestra como un preview de como se están mostrando. Luego aquí puedes elegir el diseño que tú quieras para el chat. Tenemos este que está por default, tenemos transparente, burbujas. Ahora sí que prueba cada uno a ver cuál es el que más te guste. A mí mi favorito es este porque está como un poquito más destacable. Y aquí nada más copiamos la URL del chat. Ahora sí que aquí depende de cómo quieras tú que se vea el chat. Entonces vamos a irnos a nuestras escenitas de creación y vamos a darle click aquí en nuevo. Le damos en navegador, vamos a poner aquí chat. Le damos en aceptar y vamos a pegarlo. Lo puedes dejar así por defecto y ahí ya nada más estarías pegando la URL que copiaste ahorita. Entonces ya la tienes ahí copiada. Ya vamos a ponerle hola, esto es una prueba. Y vemos que aquí ya nos aparece el chat. Lo puedes estirar, hacer más grande para que se esté mostrando ese mensaje. Y vemos que aquí nos aparece el icono de kick, nuestro nombre. Y de esa manera ya se estaría mostrando. Espero que este video te haya funcionado, que tengas un excelente día, que la persona te acompañe. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias.